¡Adiós! ¡Baila! ¡Vamos! ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida! ¡Adiós! ¡Ahí! Y ahora para bajarse, ¿ve ahí? ¡Wow! Ellos están pendientes Y ahora, ¿cómo se va a bajar? ¡Ah, no! Ahí se puede caer. ¡No! 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 ¿Y ahí? A ver, a ver, a ver. De memoria. ¡Sabe como es! Pero ahora brincha ya. Se está pariendo. ¡No! ¡Dale! Como linda tenía ojo inmenza ella. ¡Ay! 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 ¡Ay!